Muy buenas chicos y chicas en este vídeo os traigo la cuarta parte de para qué sirve esto así que no os lo podéis perder. La tapa del cúter, las pequeñas líneas marcadas indican que puedes partir la cuchilla para tener una masa afilada. Para hacerlo tienes que retirar la tapa, deslizar la cuchilla hacia afuera y utilizar la tapa para romper la cuchilla. El lado azul de la goma de borrar. Dicen que este lado sirve para borrar la tinta de bolígrafos y al menos en teoría es así, sin embargo este lado no funciona muy bien a no ser que el papel sea muy grueso, ya que a diferencia de la goma tradicional no limpia el papel, sino que lo haráña para arrancar la tinta. La tapa de aluminio de los postres. Si tienes un postre pero careces de una cuchara, la tapa del postre te vale como cuchara, ya que está pensada para que te lo puedas tomar el postre donde estés aunque no tengas una cuchara. Solo tendrás que moldear la tapa del postre para poder conseguir una cuchara. Las horquillas del pelo. Si tienes el pelo largo y las usas, decido que la habrás usado mal en muchas ocasiones. Y es que la parte ondulada está pensada para ir entre tu pelo y el curo cabelludo, no hacia arriba. Eso se debe a que los canales permiten que la pinza sujete mejor el cabello. Los paquetitos tic tac. Posiblemente has notado la pequeña hendidura sobre la tapa de paquetes de tic tac. Pues esta pequeña hendidura está ahí por dos motivos. El primero es para sellar herméticamente el recipiente. Y el segundo es que también sirve como dispensador para que puedas sacar un tic tac a la vez. La extraña forma de los toblerones. La forma de estas famosas chocolatinas no es por mera estética, sino que también tiene una función que probablemente no sabías. Y es que las puntas sirven para romper la chocolatina en pequeñas proporciones. Algo que muy poca gente conoce o suele usar. Los márgenes de los cuadernos. Todos sabemos que los márgenes están allí para no salirnos y llevar un cuaderno limpio y ordenado. Hoy en día es el único uso que tiene, pero hace unos cuantos años atrás los márgenes servían como comida para los roedores. Ya que les gustaba comerse los libros y por eso se crearon los márgenes. Para que cuando se comiesen los lados no llegasen a comerse lo que había escrito en el libro o cuaderno. Las aceras abotonadas. De seguro que todo lo hemos visto cientos de veces cuando vamos a cruzar una calle. Pero nunca supiste el verdadero uso de ellas. Y es que la mayoría solemos creer, yo entre ellos, que es para que no se resbale la gente. Pues bien, el verdadero uso que tiene es ayudar a las personas ciegas a darse cuenta de que van a cruzar una calle. Un andén de metro, escaleras y demás cosas que puedan suponer un peligro para una persona ciega. ¿Alguno de vosotros que ha visto el vídeo no quiere suscribirse al canal? Yo. ¿Alguno más? Venga, ser sinceros. ¿Alguno más no se va a suscribir? ¿No? Yo. Si. Si. Y mi hija.